Un avión suizo alimentado únicamente con energía solar, el Solar Impulse 2 despegó de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes para intentar dar la vuelta al mundo. El objetivo es completar la travesía alrededor del planeta en 12 etapas y 5 meses sin una gota de combustible. La aeronave suiza, construida por el Politécnico de Lausana, tiene alas de 72 metros, mayores que las del Boeing 747. El viaje es de 35.000 kilómetros y el aparato cuenta con 17.248 células fotoeléctricas que le suministran energía renovable y volará a una altitud de 10.000 metros durante el día para recargar totalmente sus baterías, de manera que pueda permanecer en vuelo durante toda la noche. ¡Gracias!